...por el chino. Siglo XIV, se registra la primera pirotecnia recreativa. Año de 1960, inicia la dinastía Peralta en Santa María del Tulio. Año 2020, inicia un nuevo sueño, una nueva era que está cambiando la historia. Los hermanos Peralta Jarquín, con su esfuerzo y dedicación, han logrado un nuevo concepto. Prepara tus sentidos para un espectáculo de pirotecnia de alto nivel. Porque la magia de Adonai Pirotecnia hará vibrar tu ser. Los latidos de tu corazón aumentará al máximo. Tus emociones se desformarán. Esta será una experiencia inolvidable. Estás a punto de presenciar el mejor espectáculo visual. El mejor espectáculo visual. Evolucionando a otra dimensión la pirotecnia. A partir de ahora, tus impulsos se acelerarán. Adonai Pirotecnia, de los hermanos Peralta Jarquín. Cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, uno, comenzamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, 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 cuatro, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!